Vamos a dejar la Ciudad de México, vámonos a Morelos, allá localizaron el auto de los delincuentes que dispararon en el rostro a una joven durante un asalto, esto en Cuernavaca. Pedro Tonantzin, tú tienes los detalles de esto. ¿Qué tal Irán? Muy buenas tardes. Una joven menor de edad, estudiante de preparatoria, fue asaltada, sigue en terapia intensiva, pero su estado de salud se reporta estable por el momento. Déjame decirte que a las seis de la tarde los vecinos de la colonia Jardines de Cuernavaca realizarán una manifestación con el propósito de exigir mayor seguridad en esta zona. Hasta aquí mi reporte, Irán. Pues Pedro, esperemos que esta jovencita se recupere prontamente, que todo salga bien y que las autoridades allá en Morelos se pongan a trabajar y den con estos desgraciados.